Extorsión y microtráfico. Aquí empezamos. Lo mataron con bloque de cemento por probasarse con menor. Hay tres detenidos. Lo asesinaron a tiros cuando iba acompañado de dos sujetos en moto. Policía resultó herido al tratar de mediar en pelea entre ciudadanos. Desarticulan banda de defraudadores en el interior del puerto de Guayaquil. Las discusiones entre el alcalde y vicealcalde de Quito no tendrían un trasfondo político. Así lo aseguró Eduardo de Pozo en una entrevista realizada aquí en Canal 1 y Sonorama. Usted me hace falta el respeto atendiendo a la funcionaria y no prestando atención en la sesión del contrato. ¿Señor alcalde? ¿Me va a atender? Ya lo veré. Continúe. No, no, tiene que atenderme pues. Si no, ¿para qué convoca? Discrepo con usted. Es una crisis sanitaria en la ciudad. Usted no quiere perder la atención. Tras estos altercados que tuvieron como protagonistas al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y vicealcalde Eduardo de Pozo, en medio del informe sobre la situación de la acumulación de basura en la ciudad, este último, en una entrevista desarrollada en Canal 1 y Sonorama, descartó que tuviera un trasfondo político. Aseguró que el verdadero detonante serían las múltiples postergaciones de reuniones en este tema por parte del burgo maestre. Porque el informe que fue presentado el día de ayer, además de deficiente, era diminuto e incompleto. Parecería, de acuerdo al informe, que en la empresa de Maceo todo estaba perfecto. Cuando no es así. Añadió que el problema no solo radicaría en la contratación de la empresa para realizar el servicio, sino también una supuesta negligencia en el mantenimiento de la maquinaria existente para tal fin. Se necesitarían alrededor de 12 millones de dólares para reponer los vehículos dañados, proponiendo el vicealcalde una revisión de la tasa de recolección y así solventar las eficiencias. Lo que se busca es que a través de estos mecanismos se presente una propuesta económica real, con financiamiento comercial, por ejemplo, para solventar este tipo de problemas que ya se veían, insisto, desde el año pasado. Sea cual fuese el fondo de todo lo ocurrido, lo cierto es que los entedichos, entre las dos autoridades, aún nada más un distanciamiento entre las agrupaciones políticas suma y creo. En Quito, Juan Corrado Rodríguez, Noticiero 1. La aduana desarticula banda que operaba desde el interior de un depósito temporal del puerto de Guayaquil. Hay siete detenidos. Este contenedor lleno de pacas de ropa, toallas, kits de primeros auxilios, zapatos, entre otros artículos, pretendía ser sacado de un depósito temporal del puerto de Guayaquil, sin autorización ni revisión aduanera. El rápido actuar de la Policía Nacional lo impidió, deteniendo además a siete personas, cinco de ellas son funcionarios de Contecom. Hay un transportista y hay otros funcionarios efectivamente que trabajan aquí en el depósito temporal. Están siendo procesadas por el delito de contrabando y están enfrentando una pena de entre tres y cinco años. Este caso de defraudación guarda relación con el que la SENAE denunció la semana pasada, en el cual se pretendía ingresar mercadería de forma ilegal bajo la modalidad de cambiazo. En esta ocasión el contenedor vino de Brooklyn. El importador había declarado polietileno. Cuando el fiscal ordenó su apertura, se encontraron con otros productos. Esta mercadería en la que se encuentra ropa, kits de primeros auxilios, zapatos, entre otros productos, pretendía evadir tributos por los 750 mil dólares. La SENAE continúa coordinando acciones junto a la Contecom, Fiscalía General del Ecuador y Policía Nacional, para detectar más casos de defraudación. Lucía Jaramillo, Noticiero. Y ante la amenaza de juicio político, el ministro de Finanzas informó que los 300 millones de dólares que fueron tomados del Fondo de Reconstrucción de las provincias de Manaví y de Esmeraldas ya fueron restituidos en su totalidad. Con el apoyo de 94 legisladores, se decidió que la Asamblea Nacional analice la posibilidad de que el ministro de Economía, Carlos de la Torre, sea convocado ante el Pleno y explique el uso de 300 millones de dólares que estaban destinados a la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril del 2016 y que habrían sido utilizados para otros fines. Prácticamente tiene indicios especulados lo que ha hecho, porque es abusar de unos recursos que no eran para eso, los destinó a pagos que él lo vio oportuno. No han comenzado la construcción del hospital Enchones y tampoco el de Bahía, no han entregado las viviendas, por lo tanto hay tanto que hacer en Manaví. Legisladores del movimiento Creo anunciaron que en los próximos días se oficializará un juicio político en contra del ministro. Es momento de dejar sentado un precedente para que esto no vuelva a suceder. La sección correísta de Alianza País analiza apoyar este pedido. Y no descartamos la posibilidad incluso de un llamamiento a juicio político por parte de esta Asamblea y por parte de esta bancada al ministro de Finanzas por la utilización de esos recursos que tenían un fin específico. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. El movimiento SUMA anunció que también apoyará el pedido de juicio político en contra de Carlos de la Torre. Adriana Bremeo, Noticiero 1. El director de Wikileaks, Juliana Sánchez, contaría con una cédula de ciudadanía ecuatoriana con un código correspondiente a la provincia de Vichincha. Esto tras cinco años y medio después de que Rafael Correa y su entonces canciller Ricardo Patiño le otorgaran asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde aún continúa. La entrega del documento de identidad como ecuatoriano se le habría otorgado según los registros el 21 de diciembre de 2017 en el tomo 46, página 327, con autoridades diplomáticas y políticas del nuevo gobierno. Verlos crecer me emociona cada día. Pero verlos sanos es lo que le da más sentido a mi vida. El nuevo jabón Best antibacterial elimina las bacterias dejando un fresco aroma. Así cuido a mi familia con calidad y ahorro. Best, protección y frescura que perdura. Encuéntralo en sus presentaciones de Barra y Líquido. Este domingo, Rafael Correa y Guillermo Lazo, en vivo. Entrevistados por Rafael Cuesta. En uno, consulta. Este domingo a las nueve de la noche, Canal Uno. ¡Sabor! Hoy prepararé algo rico, como lo hago cada día, con muchísimo cariño y ese sobrecito que me inspira. ¡Sazónalo! Con criollita Magui queda bueno, a todos les gustará. ¡Sazónalo! Con criollita Magui queda bueno, fácil se disolverá. ¡Sazónalo! Con criollita Magui queda bueno, todos van a pedir más. Magui, la marca número uno en los hogares ecuatorianos. Porque como Pedro, solo hay uno. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapalloso. Yo también tengo lo mío. Él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Tiene muy bonito cuerpo, Pedro. Se levanta tu nacilla, su melena es muy bacana. Bueno, nenas, prepárense que aquí les va Pedrito Coral. Sonrisa de oreja, oreja, de Pedrito el Escamoso. Pedro el Escamoso, muy pronto. Canal 1. El nuevo jabón Best antibacterial elimina las bacterias dejando un fresco aroma. ¡Suscríbete! 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 Los asambleístas de oposición y oficialistas reclaman que la Comisión de Fiscalización elabore y apruebe un informe sobre el juicio político a Jorge Glass para que sea el pleno quien defina su archivo, suspensión o censura. La mesa se reunió el pasado domingo pero no aprobó ninguna resolución, únicamente su presidenta, la oficialista María José Carrión, anticipó un criterio de que el proceso político contra Glass terminó y que ya no son competentes para continuar una vez que la Asamblea nombró a María Alejandra Vicuña vicepresidenta de la República en reemplazo de Jorge Glass. La comisión de fiscalización elabore un informe, sea para que se habilite el juicio en el pleno de la Asamblea, sea eventualmente para archivarlo, pero por mandato de la ley la comisión de fiscalización no puede cruzarse de brazos. La ministra de justicia Rosana Alvarado se pronunció sobre la permanencia del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel en la cárcel número 4 en Quito. Adicionalmente la cárcel 4 era para quien tenía una palanca, para quien le podía llevar allá, le aseguro, allí en la cárcel 4 en este momento están policías y el ex vicepresidente de la República. Su seguridad en virtud del decreto se sigue manteniendo, no es una atribución del Ministerio de Justicia, es una seguridad que viene del servicio de protección presidencial concretamente y es allá donde se tomarán las decisiones. Pero probablemente después se harán los traslados con el enfoque de seguridad, que es principalmente el que procuramos, no solamente para el ex vicepresidente, sino para todas las personas privadas de libertad. La coronaria y el Colegio de Abogados de Pichincha se sumaron a los pedidos para que se llame a declarar al expresidente Rafael Correa por la supuesta intervención en actos de corrupción durante su gobierno. Además solicitaron a la Fiscalía que impida la salida del exmandatario del país. Pérez Huartambel dijo que es necesario que la Fiscalía solicite información a China, Bélgica, Hong Kong, Singapur, Qatar y otros paraísos fiscales para saber dónde se encuentra el dinero de los supuestos sobreprecios en obras de vialidad, petroleras, hidroeléctricas y otras. Él públicamente manifestó que dejaba con una deuda pública de 37 mil 800 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Moreno, con el mismo equipo económico de Rafael Correa, nos indica que la cifra llega a 58 mil millones de dólares. Y esa deuda pública se ha contraído para hacer algunas obras, obras que están con sobreprecios. El que tiene que responder por estos delitos de peculado, de concusión, de cohecho, de enriquecimiento ilícito y de delincuencia organizada será el expresidente Rafael Correa Delgado. El alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda, habló sobre los nuevos informes preliminares reportados por Contraloría, en el que están implicados cinco nuevos funcionarios y exfuncionarios en la auditoría de la deuda pública del país. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa. Deuda pública. No hay duda que hay un endeudamiento excesivo. No hay duda de que ese endeudamiento no ha sido contratado en las mejores condiciones de plazo y de intereses. Y lo peor, yo no tengo duda tampoco de que con ese dinero se pudieron hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho. Ese es un tema, ¿no es cierto? Pero la deuda, las cifras que se han venido manejando, para mí el monto de la deuda pública y de la deuda privada está alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Porque si usted, por ejemplo, dice que la deuda a la seguridad social no es deuda, porque la deuda, decía el expresidente Correa, del Estado al Estado se tiene que netear y no es deuda. Bueno, es un criterio muy suigénrico, porque cuando usted le debe al seguro social, usted le debe a todas las personas, hombres y mujeres del Ecuador, del sector público y del sector privado, pero como individuos que aportamos al seguro. Entonces, eso es parte de la deuda interna. Reducción tarifa eléctrica industrial. Y me alegro por el Ecuador con la bajada de la energía al sector industrial. Yo lo bajaría aún más, porque eso hace competitivo el aparato productivo. No solamente eso. Hay que bajar impuestos, yo lo he dicho varias veces. Hay que subir salarios para que la gente pueda pagar, pueda comprar. Pero esta medida es positiva, porque mientras el aparato productivo, el costo de producción sea más competitivo, las empresas van a vender más, van a ganar más. Y eso significa más empleo. Circulación motos. Yo veo que el señor gobernador, el señor ministro del interior, piden al ATM municipal que se extienda la medida por un tiempo más. Y en lo personal, yo creo que debe hacerse, pero poniéndose la meta paralela también. La meta de ir al meollo del problema, no a la calentura de la sábana, y ese meollo del problema es eliminar los mecanismos de fácil salida de delincuentes. Y la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, realizó un recorrido por la ampliación de la planta de agua potable en Esmeraldas. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, realizó un recorrido donde se realiza el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Y en eso queremos que, por favor, por la ciudadanía esmeraldeña se haga justicia y se nos tome en cuenta el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Tenga la seguridad que será con absoluta responsabilidad revisado y tenga la seguridad que siempre las decisiones se tomarán con un sustento técnico y, por supuesto, conversándolo con la comunidad. Ese ha sido el compromiso de todas las entidades involucradas. Su participación siempre será importante, siempre con responsabilidad. Si bien es cierto, en Esmeraldas se mantiene una escasez de este líquido vital, en ciertos lugares llega agua y en otros no. Hacer una denuncia mal infundada. Primero fue la rata prehistórica, después fue un palo. Ahora dicen, en la semana anterior, que era el aire que le habían dejado meter, después del aire que no encontraban la burbuja y ahora es un sabotaje. Pero yo les hago una pregunta, ¿será que hubo una denuncia por este sabotaje? Yo estoy seguro que no hay. El pronunciamiento de las autoridades como el gobernador de Esmeraldas, Pablo Adati, y la asambleísta Rina Campaín, coinciden en lo mismo, que no se le entrega agua a toda la población y que se debe buscar culpables y no inventárselo cada vez que falta agua. Para mi opinión, que este es el cuento del gallo pelón que nunca va a terminar. Esto es puras mentiras. Son personas incapaces y negligentes las que están asumiendo este cargo de APA San Mateo que parece que les ha quedado grande. En Esmeraldas, Julio Garcés, Noticiero 1. Rafael Correa y Guillermo Lazo, en vivo, en uno, consulta. Este domingo a las nueve de la noche, Canal 1. Mañana, la inversión depende de Rosa. Y me gusta conversar con los empleados de las empresas donde voy a aportar mi capital. Y la decisión está tomada. Me imagino que usted ya se decidió, ¿no? Ya llegué a una conclusión. Una rosa con amor, a las tres de la tarde, por Canal 1. Este domingo, Rafael Correa y Guillermo Lazo, en vivo. Entrevistados por Rafael Cuesta, en uno, consulta. Este domingo, a las nueve de la noche, Canal 1. Hoy, los soñadores están divididos en grupos. Fantásticos Junior y Vengadores Junior. Ellos tendrán que demostrar que sí saben bailar salsa choque. Además, los equipos deberán unir sus fuerzas para salvarse de la eliminación masculina. Falta 23 días. Para la gran final. ¡Ve! Hoy, las peleas continúan. No me amenace. Qué decepción tan grande haberte conocido. Y Virginia aprovechará esta oportunidad. Pachis, la pasamos súper rico anoche, ¿no? Cuando quieras la repetimos. La hija del mariachi, a las ocho y media de la noche, Canal 1. En la Asamblea Informa, damos cuenta de las actividades desarrolladas en estos quince días. Bienvenidos a la casa de todos. La modernización del sistema de escrutinios. La regulación de la propaganda de las instituciones del Estado y de los medios públicos. El fortalecimiento de las organizaciones son algunos de los objetivos del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con ello, se busca robustecer el sistema democrático y sus instituciones. Mientras más competencia existe, mientras más posibilidad de participar, mejor para la democracia ecuatoriana. Por ello, esta propuesta que se hace desde la Comisión es saludable. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció al pueblo quichua-salazaca, su lengua, tradición oral, sus diversas manifestaciones de carácter ritual, festivo y productivo, como parte del patrimonio cultural e intangible del Ecuador. Esto, como un mecanismo de salvaguarda de sus manifestaciones, usos, tradiciones, costumbres y fechas tradicionales que mantienen reconocimiento en el ámbito nacional y son representativas de la diversidad cultural del país y preservación del derecho indígena. El pueblo quichua-salazaca, mediante sus ganas de superación, a través de sus emprendimientos, nos han dejado un legado histórico-cultural a nuestra patria ecuatoriana. Es importante tocar hoy día este tema importante, que es el patrimonio cultural intangible del Ecuador a mi pueblo de Salazaca. Me siento orgulloso. Por segunda ocasión en la historia del país, una mujer ocupa la vicepresidencia de la República. Se trata de María Alejandra Vicuña, quien recibió el respaldo de diversas bancadas y movimientos políticos. La elección tuvo como base la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, conforme lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se configuró la ausencia definitiva del cargo del ex vicepresidente Jorge Glass, al haber sobrepasado los 90 días de ausencia temporal. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, designó la terna. Y por lo que yo convoco a los señores asambleístas, respetar esa voluntad y designar a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta constitucional del Ecuador para el periodo 2018-2021. Con un llamado a la unidad, al diálogo y al fortalecimiento de la democracia con la participación de la ciudadanía, María Alejandra Vicuña asumió la vicepresidencia de la República tras su posición en la Asamblea Nacional con la presencia de ministros de Estado, autoridades de control, cuerpo diplomático, ciudadanos, familiares y otros invitados. Su compromiso fue acatar el mandato del pueblo de erradicar cualquier expresión de corrupción y la necesidad de profundizar la democracia. Porque tenemos convicción de que dialogar no es ni doblegar ni invalidar el criterio ajeno, sino porque el diálogo reafirma las saludables diferencias en democracia. Somos un gobierno de un diálogo que escucha, que entiende razones y que a partir de eso actuamos no solamente con la legalidad de un cargo, sino con toda la legitimidad de una sociedad que se construye desde la diversidad. La patria marca su camino y aspiramos que la democracia se fortalezca con las acciones que hemos ejecutado en esta Asamblea el día de hoy. Sí, señora Vicepresidente, usted tiene la responsabilidad histórica de no traicionar este mandato que el día de hoy entregamos a usted. Asamblea Nacional, la casa de todos. Autorización número 2704, CNE 2018. Autoridades del Consejo Nacional Electoral, autores políticos y sociales se pronuncian sobre por qué es necesario ir a las urnas. Esto en el marco de la próxima consulta popular. El próximo 4 de febrero los ciudadanos habilitados para sufragar están llamados a ejercer su derecho al voto. Esta vez se trata de una consulta popular que implicaría al menos modificaciones en dos artículos de la Constitución y reformas en varias leyes. ¿Pero por qué debemos acudir a las urnas? Es un llamado al pueblo ecuatoriano para que ejerzan ese derecho al ser consultados y decidan su propio futuro. Puede decir si es su convicción el sí, el no en cada una de las siete preguntas y que conozca también cuál es la ruta jurídica que implica el asumir esta respuesta de sí o de no. Los ciudadanos también se pronuncian al respecto. Sus respuestas se focalizan en el poder y la facultad para cambiar el futuro del país. Para tomar una posición política. Para nosotros cambiar en un sentido la Constitución. Porque tenemos que ejercer nuestro derecho al voto y tenemos que hacernos escuchar. Actores políticos y sociales son más radicales. Cuestionan el gobierno de Rafael Correa y añaden que los cambios deben corregir lo que consideran errores de la revolución ciudadana. Es necesario ir a las urnas también para evitar que nos tomen el pelo como nos tomaron el pelo con un Consejo de Participación Ciudadana de un solo partido político que colocó en los espacios de control precisamente a su militancia. Y eso ha provocado que la corrupción rampante exista en el Ecuador. Es la única manera de ejercer la democracia aunque sea de manera periódica pero que no decida una sola persona el destino de los ecuatorianos sino que decidamos los 16 millones si queremos este destino o este destino. Son siete preguntas las que forman parte de la consulta y referéndum. Los resultados definitivos de este proceso se conocerán el próximo 14 de febrero. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Y Guillermo Lazo visitó la ciudad de Cuenca para apoyar la campaña por el sí en la consulta popular. Destacó que no existirá ningún pacto político con el gobierno actual. Además, se pronunció sobre la decisión de la Contraloría de auditar la deuda pública en el gobierno de Rafael Correa. Y el expresidente Rafael Correa Delgado visitó el cantón Milagro para junto con sus coidearios hacer campaña por el no en tres de las siete preguntas de la consulta popular del próximo 4 de febrero. Primero estuvo en dos estaciones radiales locales y luego se trasladó hasta la avenida Jaime Roldós Aguilera en donde disfrutó de un desayuno de trabajo. Aquí estuvo rodeado de simpatizantes que con carteles en mano rechazaban la postura de quienes fueron calificados como traidores al pretender apoderarse de todos los controles del Estado mediante una consulta popular mañosa. Entre quienes acompañaron al líder de la Revolución Ciudadana también estuvieron personas que durante sus 10 años lo criticaron y que hoy en este nuevo régimen lo denominan víctima. Buenas noches. Cuando los principios y valores están bien arraigados dentro de nosotros no existe fuerza en el mundo que logre doblegarnos. Quienes triunfan o quienes logran subsistir en épocas de oscuridad son sólo aquellos que no han claudicado a estos principios. Los ecuatorianos venimos de una década tormentosa especialmente en lo que respecta a corrupción, despilfarro y atentado contra las libertades. Hoy, gracias a la iniciativa del presidente Lenín Moreno tenemos la posibilidad de lograr un cambio. La consulta popular del 4 de febrero es el camino adecuado para desterrar ese pasado. Consecuentes con nuestros principios y valores especialmente en lo que respecta a libertades, derechos humanos y justicia Canal 1, como medio de comunicación independiente ha decidido tomar una posición clara y frontal respecto a la próxima consulta popular. Este canal respalda el sí. Sí estamos de acuerdo con que se impida la participación de los corruptos en la vida pública. Sí estamos de acuerdo con que la reelección tenga límites para mejorar la democracia y fomentar la formación de líderes y no estar gobernados por los mismos de siempre. Sí estamos de acuerdo con un cambio radical en el Consejo de Participación Ciudadana y en los órganos de control. Sí estamos de acuerdo con la eliminación de la ley de plusvalía que castiga el desarrollo. Sí estamos de acuerdo en que los juicios contra pedófilos y violadores no prescriban. Sí estamos de acuerdo con la ampliación de la zona intocable del Yasuní y sí estamos de acuerdo con limitar la actividad minera que afecte a lugares poblados. Lo hacemos de manera cívica y voluntaria. Lo hacemos porque conjuga nuestros valores pero lo hacemos sin claudicar. Apoyamos el sí en la consulta pero no dejaremos de dar cabida a todas las corrientes del pensamiento político y permitiremos que los actores a favor del sí y aquellos que están por el no expresen libremente sus opiniones en este canal. En los últimos días algunas personas nos han expresado su descontento por la invitación que hemos realizado al exmandatario Rafael Correa a participar en vivo el próximo día domingo en el programa Uno Consulta. Es comprensible. El expresidente agredió a medios de comunicación y a periodistas de todas las formas posibles en cadenas nacionales, con juicios, multas y sanciones desproporcionadas. Bien podríamos no tomarlo en cuenta no invitarlo pero eso sería claudicar estaríamos claudicando a los principios y valores que mencioné inicialmente y nosotros quienes hacemos canal uno no procedemos así en aras de esa libertad de expresión como derecho humano en la que creemos firmemente el próximo domingo vamos a presentar en vivo dos entrevistas a dos líderes ecuatorianos con posiciones contradictorias sobre la consulta Rafael Correa por el no y Guillermo Lazo por el sí. Hasta entonces les deseo que tengan muy buenas noches. OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica unidos por la libertad de expresión libertad de comunicación y expresión sin censura libertad para ver lo que quieras ver oír lo que quieras oír leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar libertad de expresión y comunicación un futuro seguro porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. Seguimos informando un hombre fue asesinado a tiros en la cooperativa Ismael Pérez en Durán según moradores iba acompañado de dos sujetos en una moto cuando lo mataron. Lo encontraron tirado en plena calle de la cooperativa Ismael Pérez Castro de Durán según los moradores aprovecharon lo desolado y oscuro del lugar para matarlo a sangre fría la víctima identificada como Víctor Scott Jurado Torres de 26 años iba con sus asesinos a bordo de una moto vecinos escucharon cuando le pedía clemencia a quienes al parecer eran sus amigos. revisando y de un momento a otro bájate y esto pero aparentemente el difunto como que quería nada más ayuda nada más o sea como que le pedía que le rogaba nada más que no lo hagan que no lo hagan había hasta una chica ya había conocido no, no gritó nada el man no hizo nada de bulla simplemente cuando se sintió nomás era la ráfaga nomás de lo solamente se escucharon las detonaciones y se escucharon los tiros y después cuando ya las moradores del sector salieron escucharon vieron a una persona que estaba ahí tirada el hecho se registró en horas de la noche aunque hay una cámara de seguridad de una empresa privada del sector los moradores dudan que haya logrado captar quien lo asesinó mencionan que no es la primera vez que toman la zona para dejar cadáveres tirados e incluso en la zanja aquí vienen a botar amarrados al río los botan al río los queman los queman los botan embalados aquí ya no es primera vez esto que es oscuro según el parte de la policía la víctima registraba antecedentes penales en el 2014 y 2016 por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización la dinaset investiga este nuevo hecho de sangre en el cantón Durán Jorge Esper Noticiero y moradores piden seguridad en el sector de Oramas González esto en Durán allí un reciclador fue asesinado a puñaladas por un supuesto amigo dictaron prisión preventiva contra alias el duende el chambero quien habría matado a cuchilladas a Néstor Vergara Argandoña de acuerdo a sus conocidos ambos eran amigos y en medio de una bronca al parecer por efectos de alucinógenos se agredieron a muerte era pana del man y le hizo eso y ahí fue que le metieron tres puñaladas y ahí lo abrieron dicen por ahí por la vacilada mismo se realizó la audiencia de formulación de cargos y al momento se encuentra ya con orden de prisión preventiva en el centro de internamiento correspondiente en la audiencia alias duende habría dicho que Vergara lo agredió con un palo y por eso lo apuñaló de acuerdo a la información que maneja la policía de Durán en este punto del cantón hay alrededor de 80 recicladores la mayoría tendría problemas con las drogas mientras en la orama González los actos delictivos se han vuelto el pan de cada día a mi casa le robaron a la tienda le asaltaron a la tienda en la noche antes de ayer golpe de 8 y media de la noche ahí le robaron a mi señora con dos tipos en una moto sin placa ahí el robo en el mañana mediodía o en noche es común ver a personas drogadas y recicladores drogados claro que sí se ve esa cosa porque dicen ellos que no tienen en cuenta familiares están en en completo abandono se ha establecido un plan integral de seguridad ya en el que uno de los ejes a tratar es este tema del control de personas que tienen adicciones o están vulnerables mientras tanto alias duende enfrentará un juicio acusado de matar a su amigo a quien le habría sacado las vísceras en medio del consumo de drogas Javier Bustamante Noticiero 1 y como parte del operativo Fortaleza 282 del 2017 se realizó la segunda intervención en el mercado del Arenal esto en el sector de la Feria Libre en la ciudad de Cuenca donde se llenaron siete locales por el delito de asociación ilícita por extorsión y microtráfico 14 personas están detenidas continúan las investigaciones por delito de asociación ilícita por extorsión y microtráfico en el mercado del Arenal sector Feria Libre por lo que se realizó la segunda intervención como parte del operativo Fortaleza 282 ejecutado en 2017 se realizaron siete allanamientos en diferentes locales que venían siendo utilizados como bodegas están en relación con el delito de asociación ilícita que venimos investigando como digo desde el 28 de diciembre hay 14 personas que cumplen prisión preventiva en la cárcel de la ciudad de Cuenca el día de hoy no se realizaron detenciones no se había peticionado detenciones sino el operativo en sí corresponde allanamientos la fiscalía del estado grupo de operaciones especiales GOE y la unidad de mantenimiento del orden HUMO formaron parte de este operativo donde se logró recabar pruebas que permitirán seguir avanzando en los procesos investigativos la evidencia hace referencia a libros a actas a mecanismos que utilizaban los ciudadanos para comunicarse entre ellos es la información que se puede brindar varios documentos que van a ser anexados dentro de la instrucción fiscal elementos de convicción que van a servir como prueba en la etapa de presentación los 14 aprendidos hasta el momento se encuentran en la etapa de instrucción fiscal a la espera de una nueva audiencia Tania Barros noticiero 1 una mujer fue detenida y en su poder se encontró droga durante los controles de rutina que la policía realiza en el norte de Guayaquil la joven trató de huir y se portó agresiva con la policía pero finalmente fue detenida llorando desconsoladamente llegó a la unidad de vigilancia policial de la Florida una joven que había sido detenida por la tenencia de un bloque de marihuana mientras viajaba en una trisimoto debemos informar que esta persona no tiene antecedentes se puso agresiva así con la con la con la policía pero podamos neutralizar respetando todos los derechos humanos que tiene esta persona informándole sus derechos la cual va a ser en este momento trasladada hasta la fiscalía y puerto a órdenes de la autoridad competente el control de rutina que efectuaba la policía en el sector de la Florida asustó a la muchacha quien se bajó de una trisimoto y trató de escapar corrió y corrió pero pasadita de peso no fue muy rápida que digamos y la policía la agarró posteriormente se le hace el registro y dentro del interior del mismo se encontró un bloque de marihuana que después de la prueba preliminar de campo dio positivo como indique a marihuana el peso superaría un kilo una pena de 5 a 7 años se enfrentaría a la joven cuyas lágrimas no le dieron pena a nadie en la unidad de flagrancia las investigaciones se han iniciado pues se presume que ella es apenas un eslabón en una de tantas cadenas de microtráfico que opera en guayaquil cristian arias noticiero uno en méxico un hombre regresó a su casa luego de un retiro espiritual y bajo el efecto de alguna droga asfixió apuñaló y descuartizó a su esposa y a sus dos hijas de 5 y 2 años durante una semana el hombre mantuvo los cadáveres en una recámara y después intentó incendiar la casa para ocultar este crimen pero sus vecinos llamaron a la policía y cuando lo escucharon gritar vieron el fuego en el interior de su domicilio cuando los bomberos descubrieron los cuerpos de los fallecidos el hombre confesó su delito el detenido fue trasladado al ministerio público donde es investigado por este triple homicidio en méxico los padres de una joven ecuatoriana desaparecida en perú y residente en españa desde hace 15 años viajaron a lima para seguir la búsqueda de su hija con la esperanza de encontrarla y sin descartar ninguna hipótesis sobre su desaparición la mujer de 28 años desapareció en el Cusco y su familia no tiene noticias de ella desde el pasado primero de enero la búsqueda con perros rastreadores se centra tanto en las zonas turísticas donde se prevé que pudiera haber ido las únicas pistas de la familia son las imágenes de las cámaras del hostal de donde salió en la mañana del 2 de enero para visitar los andenes circulares de Moray a unos 40 kilómetros de la ciudad asimismo el consulado de España en Cusco Perú está haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrarla y un juez otorgó una orden provisional que bloquea la retirada por parte de la administración Trump de las protecciones para los inmigrantes ilegales en el marco del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA este plan migratorio protegía de la deportación a niños traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres en septiembre pasado el presidente Trump decidió rescindir el DACA el juez de distrito de Estados Unidos dictaminó que el programa debe permanecer en vigor mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de Trump sin embargo el fallo no impide que el gobierno federal se niegue a procesar nuevas solicitudes de personas que nunca antes habían recibido protección bajo este programa sujetos utilizan el anonimato de las redes sociales para engatusar enamorar y hasta llevarse a menores de edad según la fiscalía en muchos casos es común que el hecho termine en violación primero envían un mensaje amistoso algunas veces por Facebook o por cualquier otra red social se hacen pasar incluso como niños o adolescentes el objetivo es generar confianza en las o los menores y una vez que lo logran sacan las garras en uno de los últimos casos una niña de 12 años fue rescatada en Babaoyo donde permanecía desde hace dos meses con un sujeto que ahora está prófugo así se han conocido por el medio del Facebook su hija le mencionó antes que tenía nunca nunca no nunca me mencionó primero que nada la edad de la menor no existe consentimiento eso creemos no existe consentimiento es menor de edad y se acabó y obviamente el ciudadano es mayor de edad y responde por su actuación en este caso delitiva y es que la portabilidad de las redes sociales en tablets laptops o lo más común en los celulares vuelve a los menores de edad cada vez más vulnerables a mi hija no le tengo teléfono ella ya tiene 12 años yo no quiero que ella tenga teléfono todavía porque es muy pequeña y el teléfono es mucha corrupción tienen prohibido solo se les presta máximo una hora para que anden en las cosas y se pongan a jugar o ver dibujos hablamos del tipo penal de secuestro que va a la pena de 5 a 7 años también podemos encontrar el tipo penal de violación la sumatoria de toda esta concurrencia y fracciones llega hasta 40 años de privación de libertad ejercer un mayor control en redes sociales más confianza entre padres e hijos y al mismo tiempo desconfiar de supuestos amigos virtuales se vuelve medular para evitar que se viralicen casos como estos Javier Bustamante Noticiero 1 la señorita patronato de Ambato Denisa Albán sufrió violación a su intimidad luego de que su ex pareja difundiera en redes sociales imágenes y videos íntimos de ella a través de un video publicado en las redes sociales la joven ambateña convocó un plantón en contra de la violencia de género además impulsó a todas las mujeres a no quedarse calladas y denunciar cualquier tipo de maltrato a las autoridades correspondientes el plantón se llevará a cabo este martes 16 de enero en el parque Montalvo de Ambato he sido víctima de violación a mi intimidad mi intimidad es mía y de nadie más mi sexualidad es mía y yo sé la forma en como yo la disfruto o como yo la vivo entregué mi corazón y mi confianza a la persona equivocada y por eso hoy quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mí me pasó no quiero que sus fotos sus videos e incluso sus videollamadas como me pasó a mí sean difundidas no tengas miedo a denunciar a las autoridades incluso si te amenazan o te chantajean con publicarlas piensa que puede tratarse de organizaciones que están detrás de trata de personas o de prostitución pese a los requisitos para alquilar un vehículo en las empresas dedicadas a esta actividad prevén que es imposible establecer para qué será utilizado el automotor y más de una rentadora ya ha pasado por estas malas experiencias en los últimos meses se registraron varios atracos donde los antisociales usaron vehículos alquilados venían asaltando a dos transeúntes a quienes les quitaron sus celulares el carro era arrendado lo cierto es que los controles de la ordenanza que prohíbe a dos hombres en moto estarían obligando a los delincuentes a alquilar autos para cometer sus fechorías la única garantía es pidiendo los documentos que pedimos normalmente una garantía por autos pequeños de 1500 dólares y por autos grandes de 2000 dólares siempre se trata de pedir con tarjeta de crédito para tener una referencia más la cédula y licencia ya me ha pasado en los carros se han encontrado muertos en el baúl me pasó ahora poco un carro que me alquilaron con tarjeta de crédito y todo y resulta que ese carro fue alquilado para hacer robos el último caso que llamó la atención fue la audacia con la que un sujeto junto a su cómplice rentaron un vehículo al que lo hicieron pasar como robado y en el que luego pensaban operar estaban pidiendo solicitando a través de llamadas telefónicas a los propietarios la cantidad de 3000 dólares aproximadamente para que se pueda ser devuelto se trata de las personas de Víctor M que tiene 25 23 años de edad el mismo que consta o tiene un antecedente y del señor Santiago O que también participa dentro de esta organización lo cierto es que si usted es propietario de una empresa de alquiler de vehículos debe tomar en cuenta también las recomendaciones que da la policía nacional que van desde verificar antecedentes hasta solicitar referencias personales para evitar malas experiencias considere que mejor es prevenir antes que verse involucrado en líos legales Cristian Barzallo Noticiero 1 Y con una larga tradición minera la bella e histórica ciudad de Saruma trata de desarrollar el turismo de diferentes formas sus atractivos culturales históricos e incluso naturales y religiosos impulsan la visita de turistas a esta localidad Cristian Arias nos presenta otro de los parajes del mágico Ecuador Al llegar puede ser atraído por su fe sus casas antiguas sus calles estrechas el olor a café y las historias sobre minería pero Saruma tiene mucho más por ello esperan desarrollar el turismo en tres especialidades el turismo cultural el religioso y el de aventura A la arquitectura colonial y republicana que tiene Saruma la he hecho acreedora de ser declarada patrimonio cultural del Ecuador y está en la lista indicativa de la UNESCO también a ser considerada patrimonio cultural de la humanidad Algunos turistas quedan tan maravillados que contemplan la posibilidad de vivir sus últimos años en esta localidad El embajador de Estados Unidos invitó a sus compatriotas a visitar Saruma Yo creo que todos mis compatriotas deben visitar Saruma porque es una ciudad histórica muy bonito los paisajes aquí son fantásticos La parte arquitectónica que es única en el Ecuador la orografía la montaña el clima El café de fama mundial es cosechado en estas tierras tostado molido y comercializado bajo un sello inconfundible de sabor apreciado por los más exigentes paladares pero nadie puede irse sin visitar el interior de una mina porque como estamos 300 metros bajo tierra entonces sí bastante que tenga adrenalina para las personas igualmente que pueden venir a visitarlo Bueno esta mina es una de las minas más antiguas prácticamente del Ecuador data desde la época colonial se tiene el registro fueron los hinchas que empezaron a hacer túneles utilizando el fuego actualmente es un lugar turístico hasta los años 80 acá todavía los mineros artesanales trabajaban en este sector y si usted no ha visitado todavía Saruma tiene que hacerlo la ciudad del oro y el café un patrimonio cultural de nuestro mágico Ecuador Cristian Arias Noticiero 1 Tres sujetos fueron detenidos por la policía acusados de participar en el crimen de un hombre en bastión popular a la víctima le partieron la cabeza con una roca en una pelea los llevaron a la unidad de flagrancia tras un rápido operativo por el sector de bloque 2 de bastión popular los tres son sospechosos de quitarle la vida a un hombre en el sector tras una pelea la hermana de uno de ellos comenta que todo se habría dado porque la víctima se quiso propasar con la hija menor de 8 años de uno de los detenidos todo se dio en horas de la mañana el cuerpo fue encontrado al pie de una vivienda por los moradores de bastión popular agentes de dinaset empezaron la investigación a la víctima la mataron de un fuerte golpe en la cabeza con una roca que fue recogida como evidencia tres personas incluido el fallecido se produce algún tipo de gresca en donde lamentablemente pues toma un objeto contundente en este caso un pedazo de concreto y es arrojado hacia la parte frontal causándole una herida imagínese fue un algo que ya yo me quise fue como desmayar ya porque de ver eso ahí claro nunca en mi vida había visto eso yo y aunque el fiscal del caso no quiso dar mayores detalles sobre la captura de los presuntos involucrados se conoció que le realizarán audiencia de formulación de cargos en las próximas horas Jorge Esper noticiero 1 y en Babaoyo un policía resultó herido tras recibir una pedrada en el rostro al momento que trataba de calmar una pelea entre ciudadanos hay dos detenidos hace algunos meses unidades especializadas de la policía realizaron una intervención integral en la ciudad de las brisas del río en Babaoyo esa noche los moradores causaron daño a un patrullero y algunos policías resultaron heridos todo esto al momento que agentes procedían a la detención de sujetos que se dedicaban al expendio de sustancias estupefacientes una gran cantidad de pedradas lanzaron agua hirviendo y otras sustancias pero lo particular de esto es que quienes lanzaban las piedras eran niños entre 8, 9, 10 y hasta 12 años de edad y también mujeres este martes último algunos gendarmes volvieron a este lugar esa vez a un auxilio en el sitio presuntamente una pelea alteraba el orden el grupo motorizado fue recibido a pedradas resultando gravemente herido un uniformado el cual fue conducido hasta el hospital de la policía de Guayaquil al momento se conoce que por este hecho están detenidos dos personas uno de 18 años y un menor de edad Jesús Mero Noticiero 1